qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 11 de esta colección de tutoriales que he denominado como domina gratis model 2019 te saluda tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández en este vídeo vamos a conocer los tipos de cursos que nosotros podemos implementar en nuestra plataforma accedemos a la misma y una vez que estemos dentro de ella vamos a irnos a administración del sitio la versión de modo el que estoy utilizando la versión 3.6.2 vamos a ver qué formatos de cursos podemos encontrarnos aquí accedo a cursos posteriormente accedo a agregar un nuevo curso y la parte que me interesa en este vídeo es conocer los formatos de curso que ofrece moodle en la versión 3.6.2 nos encontramos con cuatro formatos vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos formato de actividad única este tipo de formato se refiere a cuando nosotros deseamos agregar una única actividad o recurso por ejemplo un examen o un paquete score en la página del curso este es el formato o el formulario que nosotros debemos completar para este tipo de actividad solamente una actividad es la que va a estar disponible en este curso y se termina el tipo de actividades que podemos considerar para este formato de actividad única son foro glosario herramienta externa y todas las que tú observas en estos momentos solamente una de ellas va a estar disponible para este tipo de formato ahora vamos a pasar al formato social en este tipo de formato social se muestra un foro en la página del curso este foro va a contener temas de discusión cuántos temas los que tú indiques aquí en este apartado vamos a pasar ahora al formato de tópicos temas en este tipo de formato nosotros nos vamos a encontrar con que la página del curso se organiza en secciones temáticas el número de secciones temáticas nosotros lo vamos a especificar acá puede ir desde 1 hasta 52 y puedes configurar las secciones para que algunas se oculten y se vayan mostrando conforme van transcurriendo los tópicos o los temas y vamos a conocer por último el formato semanal en este formato semanal la página del curso está organizado en secciones semanales con la primera semana a partir de la fecha de inicio del curso aquí el formato que vamos a encontrar va a estar dividido en días en semanas cuántas semanas aquí vamos a especificar desde 1 hasta 52 semanas muy bien pues en moodle 3.6.2 los formatos de curso que nosotros vamos a emplear son cuatro formato de actividad única formato social formato de temas y tópicos y formato semanal espero tu participación en el siguiente vídeo nos vemos hasta la próxima